Muy buenas gente, hoy traemos un milpied, ¿vale? El milpied rojo de Madagascar o milpied de fuego de Madagascar Su nombre científico es Apistoginulus coraliper, ¿vale? Es muy curioso y bueno, vamos a verlo un poquito más y que vamos a hablar sobre él Bueno, primero deciros que obviamente como su nombre indica es de Madagascar, ¿vale? Endémicos de allí, por ejemplo, de esta especie hay mucha población en Tolanaro, ¿vale? Allí en Madagascar Y bueno, es una especie que tiene mucha polémica, ¿vale? Porque puede confundirse con otras especies como jova, coguani, eletrocefalus y bueno, hay unas pocas más, ¿vale? Y es que no solo coinciden que son muy similares, sino que es que también todos son variables de color, ¿vale? Todos tienen una variedad, una... que varía, ¿vale? Lo que es la tonalidad, el marcaje un poquito y tal, ¿vale? De hecho, esta especie, que es el coralipe, lo hay incluso casi negro entero Bueno, entero, con arriba lo que es la parte más alta del segmento una línea rojita, ¿vale? Unos tramitos rojos, ¿vale? Así que lo mejor para, digamos, diferenciarlo sería contar la somita Para diferenciarlo a simple vista me refiero Bueno, a simple vista Sería la somita, ¿vale? Que habría que contarla, sería cada, digamos, segmentito, ¿vale? Esta especie suele medir de tamaño adulto entre 7,5 cm y 8,5 cm A veces incluso 9,5 cm, ¿vale? Puede llegar perfectamente Y tiene 50 somitas, ¿vale? Muchos, a lo mejor, si encontramos otro parecido como directamente el jova Pero no están en su estado adulto, pues también lo podríamos confundir, ¿vale? La coloración que estáis viendo es así, ¿vale? Roja y negra La mitad de la parte baja de las somitas es negra Y luego entre cada somita y somita tiene los bordes negros, ¿vale? Luego las patas, no sé si se puede apreciar ahí Tiene una tonalidad amarilla, roja o incluso rojita entera se pueden ver perfectamente Y bueno, el problema es que son tan similares que suelen venderse todos como coralipes, ¿vale? Cuando vemos a lo mejor alguna importación o algo en un mercado, en una expo o lo que sea Suelen tener todo el nombre de coralipes, aunque no lo sean, ¿vale? Esto es un gran problema que incluso influirá en la distribución, en la hibridación Sin contar que ellos mismos no hibriden entre sí, ¿sabes lo que te digo? Cuando estén en naturaleza porque se superpone lo que son todas las distribuciones de las especies estas Y bueno, los cuidados los voy a explicar que vale para todos, ¿vale? Tendría que tener una temperatura entre 22 y 28 grados, ¿vale? Durante el día y por la noche puede bajar entre 18 y 20 grados Hay algunas especies que como son más de montaña, pues incluso a 15 grados pueden bajar perfectamente Importante que la humedad es alta, ¿vale? Entre el 70 y el 80%, intentemos que la humedad nunca esté bajita, ¿vale? Y como sustrato le podemos poner fibra de coco o turba, ¿vale? Que aguante bien la humedad y unos 7 centímetros por si se quiere enterrar, unos 7 centímetros de profundidad Importante que donde lo tengamos tenga buena ventilación, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se produzcan hongos y de tener excesivamente, de excesiva humedad, ¿vale? La comida, pues le podemos dar prácticamente cualquier tipo de fruta, ¿vale? Lo que queramos, manzana, lo que queramos Verdura le podemos dar también como pepino, lechuga Le podemos dar incluso seta o comida de peces, escamitas de peces también se la comen bien, ¿vale? Y bueno, quiero daros dos consejillos Y uno es que como cagan mucho, ¿vale? Ensucian mucho el sustrato Y lo cambiamos regularmente Eso sin contar que la comida que le pongamos como fruta Se la quitamos lo que no se coma para evitar que salgan ácaros o hongos y tal, ¿vale? Y luego también os recomiendo que le echéis lo que es casi en polvo, ¿vale? Por lo menos una vez al mes, un poquito así sobre la fruta Luego que podéis mantener varios ejemplares juntos si queráis, no habría problema, ¿vale? Podéis poner así mucho ni mucho raro y tal Es una especie realmente bonita Mirad qué carita, tiene un ojito de dibujo animado, ¿vale? Y bueno, mirad la coloración que es que es fascinante Vamos a ver si queréis las patitas por debajo, mirad Y bueno, espero que os haya gustado y próximamente más